Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque consideran Pokémon GO, lo que estáis escuchando, el juego más peligroso del mundo Los tabloides británicos, los diarios británicos, cargan contra Pokémon GO Y es que acusan al videojuego de provocar heridas, riesgos de conducción e incluso de ser un vehículo para pederastas Lo que estáis escuchando, y es que como suele suceder a menudo en los medios amarillistas de la prensa británica Se ceban con lo que esté de actualidad, en esta ocasión ha sido Pokémon GO, todo un gran fenómeno El portal inglés Eurogamer se ha dedicado a recopilar todos los mensajes alarmistas de algunos de los tabloides del Reino Unido Se pueden leer titulares como, bueno, es el juego más peligroso del mundo La verdad es que hay temores de que el nuevo Pokémon GO pueda ser empleado por pederastas para atraer a jóvenes jugadores Pokémon GO supone una amenaza seria para la seguridad de los más jóvenes Puestos que les hace ser susceptibles de ser secuestrados El diario de San Tilda al videojuego de una amenaza para los niños La verdad es que, bueno, titulares de todo tipo También hay que decir Que no todos los medios son tan duros, ¿no? Pero hay algunos que aseguran Que, bueno, que el título es grandes noticias para los jugadores Incluso ¿Es Pokémon GO el juego más peligroso del mundo? Pues, bueno, en Inglaterra Pues, eh, los tabloides amarillistas Lo consideran Pues, bueno, uno de los juegos más peligrosos del mundo ¿Vosotros os consideráis a Pokémon GO Uno, un juego peligroso? ¿Un juego tan peligroso? ¿Cómo tan alarmista? La verdad es que, bueno, dejadme vuestra opinión Sinceramente, pues, hemos visto historias ya de todo tipo Pero... No sé qué pensaréis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao